Allá Allá anda la tortita también, miren Ahorita se va a empezar a lo que es el adorno, ¿no? Ajá Pero los pastelitos ya están ahí, ¿no? Sí, ya Bueno, en sí, explica cómo va a estar esto Porque casi nadie está Ya estoy casi, ¿ya? Tres Ah, ok, ¿cómo va a estar? Vamos a ver Pues sí, el más que todo es el primer cumpleaños que lo celebramos juntos Ajá Porque es un imprimito, ahí anda Ajá Y cada vez el mismo día somos, o sea, que él va a cumplir siete, no cumplimos diecinueve Los dos diecinueve, ahí está ya Sí, él siete años y hoy decimos, ay, pero qué calor Pero como tú me dijiste, va, yo no quiero hacer esta vez nada porque tengo que ganar gasto en mi casa Ajá Sí, pero como dijimos, entre los dos, aquí con mi tía y dijo, ay, está bien Ajá Bueno, entre los dos ahí, entre las dos, más que todo Eh, nos estamos ayudando y así, así que eso es un almuerzo Y ahorita que esto Sí, un pastelito Ajá Bueno, son dos Ah, sí, uno, vieras uno de hombre, con chiquito así Ajá Ah, bueno Vamos a ver Bien, ¿y ahora? ¿Ahorita qué está haciendo? Eh, ahorita voy a sacar toda la tía, así que me mandaban los niños acá Y la voy a sacar Y después trapear y después se va a hacer de eso de adornar Ah, ya Ajá Ok Aquí es, bueno, se ve así todo rarito porque todo esto de acá Aquí era más que todo un taller No Ajá, de un loquín, pero ya lo quito Bueno, Tati Bueno, entonces, amigos, nos vemos en este video en un momento Entonces, van a ver cómo van a festejar Tati aquí Ya tienes la sillita, miren Bueno, prácticamente va a ser solo tu familia, vamos Sí Solo va a ser tu familia Ajá Entonces, vamos a dejar este video por acá y continuamos en un momento Nos vemos en un segundo Bueno, amigos, entonces continuamos con este video Ya vino Ander ahí, miren Ya vino el superpoderoso Ya vino el superpoderoso A Tati le pasó un accidente No, mamá Yo me acuerdo de mis 16 años Ajá A ver, quiero ver qué le pasó El 6 me traje y es el 9 Le di vuelta y no queda más No queda más ¿Eh? 6, no Ah, le das vuelta, no Será que no queda más No Solamente mejor llamar a mi mamá y preguntarle si tiene un 9 Yo creo que sí había Ay, no, Tati Bueno A cómo se va a adornar va a ser de colores, va, Tati Es a coloritos Como es una fiesta de un niño y pues también aparte está lo de Tati Entonces se prefirió adornar así de colorcitos para que se vea más alegre Y ahí vino Ander que es súper rápido para trabajar con globos Sí, de todos modos Ahí está Ander no necesita pita, Ander necesita un globo mismo, va Sí Una misma vejiga utiliza Ajá Y lo otro que utiliza, ¿sabes? Y por eso yo decía, ¿por qué le queda bien maciza lo que es las tiras así completas? Y es como para ponerla acá porque esto es para... Cortina Ajá A los lados Sí Como se ha dado una de dos, de hombre Ah, bueno Pero todo de hombre Ahí, saber cómo se la puede ingeniar Ander para... Ajá Para ver Años de experiencia de Ander Vamos a ver Bueno, entonces les mostramos más adelantito cómo va a ir quedando pues Lo adornadito de... De Katy, ¿verdad? Entonces... Así va empezando todo, miren Aquí está solo así Es lo más sencillo, ¿verdad? Lo más sencillo que se puede hacer Solo que es este... Que quede bonito Eso, eso es lo importante Sencillo pero bonito y con mucho amor Entonces no se quiso hacer una gran cosa porque también hay prioridades por el momento Bueno, entonces continuamos con este video en un momento Bueno, amigos, entonces ya continuamos aquí Este, miren Así va quedando ya con lo que es los globitos, miren Ya todo adornadito Como les dije Se van a poner globitos así de colorcitos Para que no se mire así opaco Sino que se mire así bien adornadito y todo Él está poniendo ahorita una cortinita Y también lo que es este... Un poquito de globos ahí también Para que se vea la diferencia entre ellos Bueno, ahí se va a ver la diferencia entre el niño y Katy, ¿verdad? Los dos unieron es... Unieron la fiesta para poder hacer una sola Entonces este... Así está quedando todo Está bonito, está bonito Como les dije al principio Es algo pequeño Que solo se va a disfrutar entre familia Pero... A la vez este... Es algo que se está haciendo lo más posible que se puede, ¿verdad? Lo más bonito que se pueda Y pues ya saben Como dijo Katy en el video anterior Pues no... Ella no quiso hacer una gran fiesta Porque también tiene prioridades en este momento, ¿verdad? Entonces... Por eso se decidió hacer esto así Para que se ahorrara un poquito Entonces... Este... Esperamos de que les gusten todos estos videos Y pues esperamos de que nos acompañen en todos Nos vemos en un momento Bueno amigos Entonces ya terminamos Bueno, ya se terminó lo que fue de arreglar todo aquí Miren... Este... Como quedó ya... Aquí adornadito Más o menos lo que se necesitaba Este... Faltan... Ahorita ya solo faltaría lo que son los mantelitos Y ponerlos ahí Ahorita vamos a ponerlos Allá al otro lado están cocinando Pero ahí van a ver también los videos de ese lado Y pues yo estoy grabando aquí a este lado Para que no se pierdan nada De lo que está pasando aquí En el cumpleaños de Katy Bueno, entonces... Vamos a ver cómo se ve Miren cómo se ve Se ve bonito Se ve arregladito y todo Bien bonito Se ve bonito Se ve bonito Ahí va a quedar Ahorita ya... Ya ahorita con los manteles puestos Ya se va a ver Entonces queda con globitos Otra cosa Como decimos Aunque sea poquitos Puede llegar a ese estilo Sí, es cierto Ya va a ver otro estilito Ya se ve diferente Ahí lo que se me arregló Ah, de verdad Ahí estamos Ahí está Ahí está esa onda Ahí está esa onda Que van quedando así como que Al asba No van quedando así como que No cubren toda la mesa Ajá No cubren toda la mesa Ajá Así es el chiste De que se mire más chilero Pues ahí miren ya con eso Ya se ve diferente Y se ve ya Ya de otra forma Pero lo bueno es de que Ya está quedando todo Ya listos para Para lo que es comer Y esperar a los invitados Y esperar a Katy A ver cómo va a venir Katy vestida Y pues Vamos a esperar todo eso Y pues Ahí siempre Vamos a estar mostrando Este Todo lo que esté pasando En El canal de Katy Bueno La cumpleañera Tiene que venir bien sexy Tiene que ir a arreglarse Tiene que ir a hacer Con las mujeres cuesta salir Lo que pasa es de que Ellas se tienen que No es como nosotros Los hombres Después de que solo Ajá Ya salís Ajá Y se lo vuelven a quitar Tal vez hasta ya Se lo habían terminado Ya todo Y no les gustó Un pedacito malo Ay Ahí van a quitarse todo Otro Es bastante complicado Pero bueno Qué le podemos hacer Así son ellas Y así tienen que ser Bueno Entonces Dejamos este video por acá Y nos vemos En el siguiente Nos vemos Hasta la próxima Bye